La pintura del Renacimiento abarca el periodo de la historia del arte europeo que se ubica entre el arte de la Edad Media y el Barroco. La pintura de esta época se caracteriza por la idea del retorno a la Antigüedad Clásica, una antigüedad que se idealiza como una etapa donde residen los valores más puros y que se proyectó como la imagen opuesta a la oscura Edad Media. Entre los nuevos valores que surgen en esta época destacan el antropocentrismo, que reconoce al hombre como el único autor responsable y protagonista absoluto del destino, de su vida y de la historia, relegando las ideas teocéntricas medievales a un segundo plano. El humanismo, entendido como un sistema de creencia centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. En este punto hay que destacar que el humanismo no representó la negación a la existencia de Dios, sino a la disminución de su importancia con respecto a la vida del hombre. Derivado de los dos valores anteriores, es que se puede entender la irrupción del secularismo, entendido como un modelo político y económico en el cual la religión deja de ocupar un papel central y protagónico y donde la iglesia va perdiendo el derecho de imponer las condiciones en la vida pública, la cultura, el manejo de bienes e incluso la ideología individual y la vida íntima. Esto supone la apertura de nuevos escenarios en la disputa entre los límites del poder divino y el poder terrenal. El individualismo, entendiendo al ser humano como un individuo espiritual que se caracteriza por una nueva conciencia de sí mismo, como un ser autónomo y capaz, dotado de una personalidad independiente. Este sentimiento de individualidad, donde el hombre se ve a sí mismo como el dueño de su destino es aún más entendible si se sitúa al ser humano en el contexto de unas nuevas relaciones sociales mucho más dinámicas tanto en el ámbito social como en su entorno, debido en gran parte al paulatino resquebrajamiento del dominio de las relaciones feudales. Derivado de la conjunción de los puntos anteriormente citados el ser humano renacentista empieza a ser consciente de que puede cuestionar las verdades absolutas a través del conocimiento, surgiendo así el escepticismo. El escepticismo parte de los postulados de los antiguos griegos y de la famosa mayéutica socrática, la cual rechazaba las verdades universales y cuestionaba los sofismos como medio para generar nuevos conocimientos. Esta corriente de pensamiento duda acerca de todo aquello que no sea medible o cuantificable, siendo la piedra angular para la ciencia y el posterior desarrollo del racionalismo y el método científico. Un ejemplo claro de ello es el de René Descartes a través de su clásica y conocida frase, dudo, luego pienso, luego existo. Aclaremos que la mayéutica es la segunda de las fases del método socrático. La primera es la llamada ironía socrática, en la que el maestro simula ignorancia sobre la materia a tratar, para después, hacer comprender a este que lo que creía saber en realidad no lo sabe y que su conocimiento estaba basado en prejuicios o costumbres. A continuación, vendría la mayéutica, que es la acción pedagógica del método. La técnica consiste en hacer preguntas al interlocutor hasta aceptar que sólo sabe que no sabe nada. Por su parte, al sofismo se le conoce como la razón o argumento falso con apariencia de verdad y formulado con el objetivo de engañar al interlocutor. El mecenasgo. El mecenasgo debe de entenderse como la protección o ayuda económica dispensadas a una actividad cultural, artística o científica. El mecenasgo fue un factor clave para la exportación del modelo ideológico de las élites de la época bajo un nuevo modelo económico y financiero mucho más dinámico basado en el comercio y muy alejado de un feudalismo, fundamentado en la posesión y explotación de la tierra. Se considera a Italia la cuna de la pintura renacentista. Es importante señalar que en Italia se conservaban a la vista los monumentos de la antigüedad a la que se quería hacer renacer, buscando modelos de armonía y belleza. Y que también en Italia estaban situadas una serie de ciudades-estado muy potentes económicamente como por ejemplo Florencia, Nápoles, Venecia, Génova, Milán y la propia Roma, donde recibían familias verdaderamente poderosas y quienes ejercieron igualmente el mecenasgo. A partir del surgimiento en Italia, el renacimiento se va extendiendo progresivamente por Europa. Hay una serie de características que distinguen la pintura renacentista de la pintura medieval. Evocación de lo antiguo con un sentido de belleza idealizada. Protagonismo de la naturaleza. Los cuadros se sitúan en paisajes naturales que se intentan recrear con fidelidad, o en marcos arquitectónicos, en los que columnas y frontones sirven para la exaltación de la perspectiva. La figura humana se convierte en centro y medida de todas las cosas. Dominio de la perspectiva y de las técnicas compositivas. Los efectos de luces y sombras como el claro oscuro, de ahí que surgieran técnicas nuevas como el esfumado. Efecto brumoso, técnica en la que destacó Leonardo da Vinci. Se adopta de manera casi exclusiva la pintura al óleo. Si en la Edad Media la pintura fue de manera casi exclusiva religiosa, en el Renacimiento se introducen nuevos temas, como los mitológicos, alegorías y temas históricos. Aparece el desnudo, no por sí mismo sino en el marco de una pintura de naturaleza. Siendo la iglesia católica uno de los principales mecenas de la época, no dejan por ello de pintarse cuadros religiosos. Para ver más vídeos de historia visita mi canal en la descripción del vídeo. Próximo vídeo las características de la pintura renacentista italiana.